...nota, y haciendo lo que era, y haciendo lo que era, espíritu inmundo, yo busqué en el diccionario de la palabra inmundo, usted sabe lo que es inmundo, pero lo mejor es la definición de inmundo, dice, la definición de inmundo es donde hay sucieza y donde hay abandono. Entonces, los espíritus de la tiniebla le encantan poner a la gente abandonada y ponerla sucia y tirarla, porque Satanás tiene un plan, Satanás quiere burlarse de la creación. Dios no te creó para tú estar así atado y atada, Dios no te creó para que tú vivas la vida que estás viviendo, lo que pasa es que hay demonios que dominan tu vida, te hacen andar desnudo, desnudo. El demoniado gadareno dice la Biblia que andaba desnudo, yo me recuerdo que yo me ponía una ropa, y yo al poco rato quería andar sin camisa, y con un cuadro y una bacalería, esa era mi forma de caminar, con un tumbado, ya tú sabes, y un curly en Nueva York, el pelo por aquí, con un curly, cuatro bucanovias que alante y por las calles sin camisa. Gloria a Dios, un espíritu de inmundicia. Yo le digo a mi esposa que, ella es mi esposa y ella, cuando yo le cuento que yo me acostaba con craqueras, yo salía cambiadito para la calle, pero comenzaba a fumar crack, toda la noche fumando crack, fumando crack, pipiando, 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 y entonces ya por la mañana venía el demonio y me dijo, te voy a buscar una como te gusta. Una que tenga mucho nacido, una que esté sucia, una de barata, ¿verdad? Entonces me hacía salir de la discoteca para la calle a recoger una loca, que yo no la conocía. Me la llevaba por un motero para un apartamento abandonado allá en Nueva York, y entonces cuando estábamos allá allá mismo me decían a mí, ¿y tú no te vas a proteger? Y el demonio me había puesto en la mente a mí decirle, un refrán que había antes aquí en la calle, el caballero cuando entra a la iglesia se quita el sombrero, yo no me lo voy a poner. Alá, usted se imagina, mujeres con sida, mujeres enfermas, el diablo tratando de matarme, el diablo tratando de destruirme. Juan Díaz dice que vino a matar, a robar y a destruir, pero Cristo vino a dar vida y vida en abundancia. A robar, señor, señor, tú sabes por qué yo estoy vivo, por qué no estaba marcado en el libro de Dios, que yo estuviera hoy aquí radicando esta palabra, para que tú entiendas que tú puedes ser libre, mujer, para que tú entiendas, varón, que tú puedes ser libre, que Cristo te puede romper las cadenas, 30 años tengo limpio ya. La desesperación, la desesperación que yo tuve un día fue grande, una depresión me visitó, un espíritu de suicidio, de muerte me visitó y yo estaba deprimido y entré a mi habitación y levanté mi mano, yo tenía una imagen que yo le pedía y le prendía vela. Y yo creía que era la imagen que me cuidaba, yo creía que era la imagen que me ayudaba, pero nunca pasó nada de mi vida. Pero ese día me recuerdo que no hablé con la imagen, sino que levanté la mano al cielo y dije, Dios mío, quítame tu vicio ya. Que de mí el 33 dice, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. A la semana yo estoy en una esquina parado y viene un evangélico y me dice, vecino, ¿usted quiere un poquito de sancocho? Pero yo dije que sí. Y me dijo, ve, para irse, busco un envase para echárselo, porque él vivía en el primer piso, yo en el segundo. Yo buscaba un envase y cuando fui a su casa, que él me está echando de sancocho, me dijo, ¿cuándo me lo ha visitado la iglesia? Yo nunca había visitado mi iglesia evangélica, ni sabía lo que era esto. Nunca en mi vida, en mi familia no había ningún cristiano. No pensaba yo nada, solamente le dije que sí, pero con un tigueraje mío. Yo le dije que sí para que me echara más sancocho. A su nombre. A su nombre. Y él se emocionó y comenzó a echar carne. Y cuando yo cogí el sancocho, yo dije, el evangélico está tumbado. Y me fui para mi casa a comer de mi sancocho. Cuando me comí mi sancocho, me olvidaba el evangélico. Al otro día, a las seis de la tarde, tocó la puerta a alguien. Cuando yo voy, está él con su biblia y me dijo, vecino, vine a buscarlo. Ay, ay, ay. Yo me agarré la cabeza y dije, el evangélico. A mí se me había olvidado la cita. Pero le doy gracias a Dios que yo no le hice un cuento, no le hice una historia. Solamente dije, espérame ahí. Y fui, me puse una camisa y cogí para la iglesia con él. Era un culto así afuera. Me senté así como donde está la amiga. Me senté en una silla ahí a escuchar el culto. Pero yo no estaba esperando que se termine el culto para salir del evangélico. ¿No? Yo no fui a convertirme. Yo no fui a recibir a Cristo. Yo simplemente estaba tratando de pagar el sancocho. ¿No? Pero qué lindo que cuando terminó el culto, me hicieron un llamado. Y algo me levantó. Y pasé al frente. Oraron por mí. No sentí nada. Se terminó el culto. Nos fuimos para la casa. Cuando llegamos al edificio ahí, en la parte de abajo de la entrada del edificio, en el lobby. Yo me despedí de él como quien dice, ya te pagué el sancocho, no vemos vecino. Pero cuando yo subí la escalera para el segundo piso, comencé a sentir que algo había cambiado en mí ya. Comencé a experimentar algo dentro de mí. Y me sentía extraño, me sentía raro, me sentía raro, entro en el apartamento y estoy dando vueltas por acá y por allá. Y dando vueltas porque me siento que estoy diferente. Y de repente, bajo al primer piso otra vez, y le toco las puertas del américo y le dice, díganos vecinos.